En un nuevo comunicado del Ministerio de Salud, te queremos recordar que en el Día Internacional de la Salud te seguimos cuidando. ¿Cómo te seguimos cuidando? Seguimos vacunándose a nuestros adultos mayores. Comenzamos con la vacunación de 64 en adelante en todos los puestos en la ciudad de Río Gallegos y en toda la provincia. Para recordarles, en la ciudad de Río Gallegos seguimos en el Complejo Cultural, en el Centro Deportivo 17 de Octubre y en el Hospital Militar. Los turnos se pueden acceder fácilmente por la página Vacunar para Prevenir y si por alguna condición especial necesitas que te vacunemos en casa, por favor comunicate también a través de la página. Por directivas del Ministerio de Salud de la Nación, la segunda dosis se aplicará a los 90 días de la primera dosis. Si ya completaste tu esquema o tenés puesta la primera dosis, por favor, seguí cuidándote. La vacuna hace que la enfermedad sea menos grave en cada uno de nosotros. Disminuye la tasa de contagio, pero no asegura que no podamos seguir transmitiendo la enfermedad. Es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar al otro. Por eso, en este Día Internacional de la Salud queremos reforzar la línea de cuidados que venimos hablando en toda la pandemia, pero también cuidar los vínculos, cuidar nuestras relaciones y cuidar nuestra forma de trato social. La salud mental es tan importante como la salud física. Y acompañándonos entre nosotros, logramos el bienestar biofísico-social que define a la situación de salud. Pero no nos olvidemos que también está el ambiente que forma parte de nuestro entorno que tenemos que cuidar para asegurar un proceso saludable de vida. La calidad de vida, además de estar determinada por no estar enfermo, significa que nosotros podemos seguir con nuestras actividades habituales, con nuestras relaciones y con nuestros proyectos de vida. Por eso, preparándonos para la segunda ola, volvemos a recordar mantener los ambientes ventilados, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, la limpieza de superficies, el lavado frecuente de manos y mantener los vínculos con todos los dispositivos y las formas que conocimos durante la pandemia. Muchas gracias. Gracias.